Esta niña cortó la garganta de su compañera de clases mientras estaban en el colegio. Si quieres saber todo sobre este caso, quédate a ver a los 5 niños más peligrosos del mundo. Número 5 Este caso tuvo lugar en un colegio en Japón, el 1 de junio del 2004. Una niña japonesa de 12 años llamada Satomi Mitarai murió tras ser apuñalada en el cuello por una compañera del colegio de nombre Natsumi Tsuji. No se conocen detalles exactos sobre este horroroso caso, pero algunos puntos que he podido recopilar y que escucharás a continuación te dejarán con escalofríos. Este caso para ser más exactos ocurrió en la ciudad de Sasebo, al oeste de Tokio. En un día normal de clases, las dos compañeras que pertenecían a la misma clase de sexto curso de enseñanza primaria del colegio Okobu se encontraban conversando como cualquier otro día, hasta que llegó la hora del almuerzo. Y fue en ese momento en que Natsumi llamó a su víctima, Satomi, a la sala de estudios donde le produjo profundos cortes en el cuello. Luego de haber cometido este horroroso crimen, Natsumi regresó a clases con la camiseta llena de sangre. Fue realmente terrorífico lo que ocurrió. Como era de esperarse, la víctima, Satomi Mitarai, que presentaba cortes en el cuello, falleció minutos después, según dijo la policía de Nagasaki. Por otro lado, según la prensa local, la víctima no solo tenía cortes en el cuello, sino que también en el cuerpo. La niña agresora que reconoció su culpabilidad fue interrogada por la policía, pero no se pudo saber exactamente lo que la llevó a cometer tan espantoso crimen. Además, no pudo ser procesada por ser menor de 14 años, edad mínima contemplada en la ley juvenil nipona para hacer frente a un juicio. Este asesinato llevó a Japón a replantearse la edad a la que un niño puede ser juzgado como un adulto por cometer un crimen. Número 4 Cristian Fernández es considerado el asesino más joven de Estados Unidos y ahora sabrás qué crimen cometió. El 14 de marzo de 2011 mató a golpes a su hermano de dos años, en la ciudad de Jacksonville. La madre de Cristian, Mary Susana, dejó al menor a cargo de sus hermanitos, una niña y un niño, por un lapso prolongado. Al regresar al hogar, encontró a la víctima en el piso y sangrando por nariz y por la boca. Cristian, el asesino, explicó que el menor se había caído. La madre enseguida lo levantó y lo colocó en la cama, pero horas más tardes, al percatarse que el niño no se movía, llamó al servicio de emergencia. Se realizaron muchas investigaciones para llegar a las conclusiones correctas sobre qué había pasado en realidad en el caso. Fue aquí que se descubrió que además, Cristian había abusado de su hermano y había matado a un gato. Posterior a esto, se sacaron a la luz otros datos que ayudarían en la investigación, como por ejemplo, durante la infancia del niño, o sea de Cristian, había presenciado el suicidio de su padrastro y habían abusado de él. Cristian, además, nació de una violación y por último, se supo que su abuela se vinculaba con las drogas. Todos estos factores, indudablemente, afectaron la niñez de Cristian, generando trastornos en su conducta. Número 3 Jasmine, una chica de 12 años, fue considerada la asesina más joven de Canadá. Era una chica muy normal, miembro de una familia conformada por Mark Richardson, de 42 años, la madre, Deborah, de 48 años y su hermano menor, Jacob, de 8 años. Un dato que también es importante mencionar aquí, es que a ella le gustaba un género musical llamado punk rock. ¿Y por qué recalco esto? Pues lo recalco porque en un concierto precisamente de punk rock, al que ella fue, conoció a un hombre de 23 años llamado Jeremy Steinck, quien la conquistó inmediatamente con su estilo de chico malo y su personalidad misteriosa. A partir de ese entonces, ellos comenzaron a tener una relación sentimental, lo que no pasó desapercibido por sus padres, que obviamente estaban en contra, considerando que Jeremy prácticamente le doblaba la edad a su hija, por lo que le prohibieron que volviera a verlo. De por sí, Jasmine ya llevaba una relación difícil con sus padres. Esto solo sirvió para empeorarlo, y manipulada por su novio, empezó a idear un plan para asesinar a sus padres y así poder escapar con él. A la una de la tarde del 23 de abril de 2006, los cuerpos de Mark Richardson y la esposa Debra fueron encontrados en el sótano de su hogar, y el cuerpo de su hermano Jacob fue descubierto en la parte de arriba. ¿Pero qué había pasado en realidad? Jeremy había ingresado en la casa de Jasmine matando a sus padres, luego le ordenó a ella que se encargara de su hermanito. La muchacha obedeció y apuñaló a su hermano, pero luego de esto Jeremy también lo degolló. Por un tiempo se temió que ella también podía haber sido una víctima, pero fue arrestada al día siguiente, el 24 de abril del 2006. El 8 de noviembre de 2007, Jasmine fue condenada a la pena máxima de 10 años de prisión. Su sentencia incluyó 4 años en una institución psiquiátrica, pero no fue hasta el año 2012 que se informó que su rehabilitación iba bien y expresó remordimientos por sus acciones, que los expertos consideraron genuinas. En mayo de 2016, se completó su sentencia y fue liberada de cualquier otra condición, restricción o supervisión ordenada por el tribunal. Por otro lado, Jeremy, el enamorado de Jasmine, admitió el asesinato de los padres en una conversación con un oficial de policía encubierto, mientras estaba bajo custodia. Fue juzgado en noviembre de 2008 y un jurado lo declaró culpable de tres cargos de asesinato en primer grado. El 15 de diciembre de 2008, Jeremy fue sentenciado a tres cadenas perpetuas, una por cada asesinato en primer grado. Alrededor de la medianoche, entre el 22 y 23 de julio de 2015, llegó una llamada al despacho del 911 en Broganaround, una ciudad de Oklahoma, pero no hubo sonido al otro lado de la línea. Fue algo raro, por ello la policía rastreó la llamada y se dirigió a dicha casa, de donde se había realizado la llamada. Al llegar, encontraron mucha sangre, una escena de terror. En el interior, podían escuchar la voz de una niña gritando, así que se apresuraron a entrar. La niña de 13 años había sido apuñalada repetidamente en la garganta, pero se aferró a la vida. Había sangre por todas partes. Primero encontraron a Daniel Weber, de 12 años, muerto por múltiples puñaladas. La madre de la familia, Abril Weber, de 44 años, que también murió, había soportado 48 puñaladas. Su esposo David, de 52 años, murió a causa de 28 puñaladas. Dentro de un baño estaban Christopher, de 7 años, y Victoria, de 5, acurrucados en el suelo, también muertos por múltiples puñaladas. Afortunadamente, la menor de las Weber, una niña de 2 años, estaba viva e ilesa. Mientras los oficiales continuaban registrando la escena, vieron a dos figuras corriendo por la parte de atrás y hacia el bosque. Los perros policía arrinconaron rápidamente a los dos, Michael Weber, de 16 años, y Robert Weber, de 18 años. Los dos estaban salpicados de sangre y vestían chalecos antibalas. De camino a la comisaría, los hermanos estaban callados y sin emociones. Una vez en la sala de interrogatorios, Michael le dijo a la policía que él y Robert habían comenzado a recolectar cuchillos que compraron en internet. Además, Robert, uno de los niños criminales, había comenzado a llevar un diario en el que anotaba sus fantasías de convertirse en un asesino. Robert decía y escribía que odiaba a la gente, que la sociedad no valía nada. Entonces los dos comenzaron a hacer planes para ir de una ola de asesinatos desde Oklahoma hasta el estado de Washington, matando al azar a medida que avanzaban. Su objetivo final era matar de 50 a 100 personas. El plan era que los dos hermanos degollarían silenciosamente a los otros miembros de su familia mientras dormían. Luego limpiarían la escena, desmembrarían los cuerpos y los guardarían en el ático. Pero como dijo Michael en la sala de interrogatorios, nada salió según lo planeado. Los hermanos fueron procesados rápidamente, ambos acusados de 5 cargos de asesinatos en primer grado y un cargo de agresión agravada con un arma mortal. Sin embargo, los niños solicitaron alguna opción de libertad. Si quieres saber más detalles sobre este caso, y si también quieres saber qué ocurre actualmente con los niños, pues solamente comenta aquí abajo para hacer un video especial sobre este caso, que por cierto, es muy aterrador. Número 1 20 de febrero de 2009, Estados Unidos Con tan solo 11 años, Jordan Brown, el niño que ven en pantalla, cometió un terrible acto de violencia. Fue acusado de matar a Mary Hope, de 26 años, tras dispararle en la nuca mientras dormía. Era la novia de su padre y le quedaban pocas semanas para dar a luz. Según la acusación, Jordan esperó a que su padre se fuera a trabajar para cometer este horroroso crimen. ¿Pero qué lo llevó a cometer esto? Pues se dice que como la pareja de su padre estaba embarazada, Jordan pensó que el nuevo bebé le quitaría toda la atención y se puso celoso. Esto lo llevó a dispararle a Mary, matándola a ella y al bebé. Tras pasar más de 3 años en una correccional de menores en Pensilvania, los jueces deliberaron el veredicto el 13 de abril de 2012. Fue declarado culpable en ese entonces. Iba a ser considerada la persona más joven de Estados Unidos en ser condenada de por vida, pero todo cambió porque el 8 de mayo del año siguiente, o sea en el 2013, anularon la sentencia. Hubo mucha controversia en torno a este caso, pero al final se decidió que estaría en la cárcel hasta que cumpliera los 21 años. Compas, espero les haya gustado mucho el primer video del año. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse al canal, porque cada vez falta menos para la nueva meta que son los 100.000 suscriptores. Una vez más, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!